Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Far Cry 3. Vamos a seguir con las misiones que ya habíamos conseguido el cuchillo para VAC para posiblemente negociar el intercambio con otro de nuestros amigos. Entonces me encuentro aquí y tenemos que ir rápidamente aquí, a la casa de VAC. Entonces, vamos a coger la vía rápida que habíamos conseguido ampliar en la última misión, pues habíamos conseguido ampliar la mochila. Después de muchísimo esfuerzo, vámonos a la casa de VAC. ¿Aquí es donde vive VAC? Aquí es donde estaba el otro, ¿no? El loco, ojo puta, este perdido. ¿Dónde está VAC? VAC está por ahí arriba, ¿no? ¿Dónde está la cabaña de VAC, tío? ¿Me han engañado? Tengo que subir por aquí. Pero tengo que subir por aquí, entonces tengo que coger el camino largo, tío. Me han engañado. Vamos a ir por aquí. Me siento engañado, parecía mucho más cerca. Bueno, seguimos con la lluvia torrencial. Es la primera vez, es la primera vez que veo que en este juego llueve. Bueno, y que truena y todo, ¿no? Es la primera vez, ¿no? Es que no recuerdo yo haber jugado con lluvia, o por lo menos no... A lo mejor estaba muy concentrado yo y no me he dado ni cuenta. Mira que el coche es una tontería, ¿sabes? Pero bueno, ya está. Venga, vamos a cogerlo. A ver tú para donde nos va a llevar. Por aquí. Por aquí está la casa de Bach. Me encanta cómo condujo, tío. Llévalo el cuchillo al cuchillo a Bach. No el cuchillo a Bach, sino al cuchillo a Bach. ¿Qué es? Ahora te va a meter un cuchillo eso por la... ¿Este no es? Ah, sí, sí es, sí es. Vale, vale. Este está ya zumbado también, tío. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí. ¿Lo prometes? Tienes que prometérmelo. Que sí, hombre. Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y me gustaría demostrártelo como este video. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejarías ir, cabrón. No, no, lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar por esa puerta. Pero si es un cuchillo que ya no está ni afilado. Vamos a ver. Chacho. Tío, ¿qué le he dado? Le he dado, os lo juro, os lo juro que le he dado, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Vamos a intentarlo. Ah, es que lo tengo que hacer más rápido, supongo. Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Córtale. Córtale. El garnate. No, y el pecho. Tía, tío. Para un cuchillo, para un cuchillo del siglo I, ¿sabes? Está bien. Junto con el doctor. Hemos conseguido un logro también en el Steam. Supongo que ahora apareceremos también en el barco, ahora ya con los demás. No, 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 no. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro, pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No, no lo creo. Rescataré a Rayleigh y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Rayleigh ha muerto. Ostras. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. Vale. Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiéndolo un poco. Lo han matado. Vale. Yo creo que... Entonces, yo creo que... Que se va a vengar. Que se va a vengar. Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale? Vale. Estaré aquí. Sal de la cueva. Yo salgo de la cueva. Oye, pues la novia... La novia no ha salido una novia maja, ¿no? Se preocupa mucho por nosotros. Otro punto de habilidad ganado. Tenemos unos cuantos puntos, ¿vale? Porque lo he estado mirando fuera de cámara. Tenemos unos cuantos puntos. Pero la verdad es que no merece la pena... Hombre, a no ser que en esta última misión se nos hayan desbloqueado otras cosillas, ¿sabes? Pero por lo que he visto no nos merece la pena gastar puntos de habilidad, ¿sabes? Hasta que no sigamos avanzando en las misiones. De hecho, lo vamos a mirar ahora mismo. Lo del tema de las habilidades... Se nos ha desbloqueado algo, ¿no? Creo. Perfecto. No, creo que no. No, no. No, porque lo que nos interesa... Donde nos interesa gastarnos ahora mismo lo que viene siendo... Los puntos de habilidad son esto. Y esto para esto tenemos que seguir haciendo las misiones. Es que nada de esto sirve realmente. Piel de hierro por las explosiones. Pero si es que las explosiones tampoco me interesan. Se reduce el daño por fuego. Eso más o menos. Conducción evasiva. Usa técnicas de conducción evasiva para que los vehículos controlados sufran... Pfff... Yo qué sé qué decirte. Es que no encuentro todavía utilidad a las siguientes, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar tal cual. Y vamos a esperar tranquilamente a que nos salgan los puntos esos de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Se ve por ahí la misión. Que no me he dado cuenta. Ahora ha aparecido por ahí, a ver. ¿Dónde tenemos que ir? Y ya posiblemente nos tengamos que ir a la parte de abajo, ¿verdad? Aquí. Objetivo actual. Coño, pues si está al lado de... Ah, vale, vale, vale. Porque esto... Porque esto es el templo de la hermana, ¿no? Este creo... Creo que era el templo de la hermana. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No. Está de puta madre. Venga, vamos a seguir. Vamos a ir directamente al templo. Vamos a hacer la misión. Y si luego, si sobra tiempo, vamos y hacemos alguna... No sé, limpiamos algún... Algún campamento de piratas. Despejamos la zona del norte. Lo vamos a intentar dejar despejar. Vamos a ver a la hermana de Bai. Le vamos a decir, quiero matar a tu hermano. Se ha cargado a mi hermano y a mi amigo. Ya soy su amigo. Bienvenido, Jason. Ya casi había olvidado tu cara. Me alegro de verte. El cuchillo. ¿Lo has traído? Lo tengo. Has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido. Esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros. La has conquistado. Y vengado a nuestros difuntos. Vamos. ¡Dejadnos! A ver lo que quiere la hermana de Vash de mí. ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos. ¿Estás seguro? Quiero matar a Vash y a Hoid. Hace mucho tiempo, había un estanque de loto lleno de agua pura. En la orilla había arena fina. Y en el aire, el olor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque y devoraba a quien se acercaba. Un guerrero, del reino del norte, juró acabar con la vida del gigante. Se pintó Tatau en el cuerpo y tomó el poder de los muertos. Cuando estuvo listo, recorrió el camino que llevaba al estanque. El gigante se alzó desde el agua. Y el guerrero alzó su daga. ¡Cortándole la cabeza de un tajo! El cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero son los Rakiat. Nuestra gente. Ahora otro gigante se ha alzado. Demuestra que eres digno de los Tatau. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos y te daré el poder que ansías. Entonces nos veremos pronto. Guerrero. Mírala. Nos suelta el marrón y nosotros decimos que sí. Ya está. Llévale el cuchillo a Citra. Eso es lo que acabamos de hacer. Sal del templo de Citra. Eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver que es... Uy, vamos a ver. Jason, vamos a atacar una caravana de prisioneros atrapados por Bas. ¿Cuál es el plan? Una emboscada. Ve, reúnete con los hombres que irán contigo. Están en Charlestown. Estarán encantados de ayudarte. Guay. Cha-ching. ¿Dónde entonces tenemos que irnos? A Charlestown. Charlestown. ¿Dónde está Charlestown? Está aquí arriba. No, es esta, ¿no? El líder. Sí, esta es la misión principal. Vale. Chicos, entonces sí que vamos... Yo diría de que ya sí que vamos a aprovechar y vamos a limpiar... Un campamento por lo menos, ¿verdad que sí? Vamos a limpiar un campamento. Vamos a limpiar este y luego nos vamos aquí de manera rápida y nos vamos a la misión. Vamos a hacer así. Venga, baja. Es que nos pilla al lado. Oye, ¿no había un coche por aquí? No, es que esta mujer no es de coche. 400 metros. No está muy lejos. Tengo balas. Sí, no tengo toda la munición al completo, pero tengo suficiente munición. Sí, señor. Cierto, también tenía... Verdad, es que estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado. Se me había olvidado de que ya había puesto la cuarta arma. La cuarta arma la tenemos que cambiar. No me ha hecho ni chispa de gracia la pistola, ¿eh? Vamos a preferir yo creo que un subfusil o algo así. Porque el lanzacohete y el lanzallamas serían muy tochos, ¿no? Que tampoco estaría mal, ¿no? Tío, el lanzacohete. Equiparnos con el lanzacohete. No sería una cosa muy guapa, tío. Yo creo que es lo que vamos a hacer. La pistola es que no me convenciona. Entonces yo creo que lo vamos a cambiar. Yo creo que lo vamos a cambiar por el... Por el lanzacohete. Si son las flechas y el arco y no lo estoy utilizando demasiado, pero eso me gusta más. Vamos a ver por aquí. Ciento setenta y tantos metros. Ciento cincuenta. Vamos a ir tirando por arriba siempre. Ese es el campamento, ¿no? Ese es el campamento y creo que lo vamos a poder ver. Si Jason no se despeña por aquí, yo creo que lo vamos a ver mejor. ¡Ole! Más. Más arriba, más arriba, por favor. Más arriba. Es que, tío, es que yo creo que con el bazooka también podemos armar aquí una buena, ¿no? Vosotros imaginaros. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Aquí arriba he visto otro. ¿Qué más? Eso de ahí también es otro. Ahí hay un oso. Buah. ¿El oso? El oso lo tenemos que liberar. ¿Dónde están? A ver que yo tenga un poquito más de visibilidad. Ahí está. Esto sí que lo vamos a romper ya. Ese es uno. Seguramente habrá otro. Seguramente habrá otro. Pero... Ahí hay otro más. Vamos a disparar en la jaula. La jaula va a hacer muchos destrozos. Vamos a disparar. Ahí está, ya. Liberado la bestia. Ese no es el oso invencible, ¿verdad que no? Ostras, tío. Qué guapo, tío. Que nos hemos librado del campamento entero. Gracias al oso, tío. Los animales me ayudan mucho más. Los animales me están ayudando mucho más que los propios Rakia, ¿sabes? Están tan de guerreros que se dan ellos mismos, ¿sabes? O por lo menos la chica esta los pone ahí de... ¡Oh, tío! Somos auténticos guerreros, ¿sabes? Y dices, pues vaya mierda de guerreros, compadre. Y siempre está ahí escondido. Eso en mi pueblo se llaman cobardes, tío. Te he disparado ahí en toda la cabezota, tío. ¿Pero qué tienes en la cabezota? Ahí está. Ya está. Sí, sí. Vosotros con la metralleta y yo aquí pegándole unos cebollazos que te cagas desde lejos. Venga, anda. Claro que no. Más os vale, ¿sabes? Que por lo menos hagáis algo. Esto por aquí, munición, no. Dice que munición, no. Ostras, tío, desde aquí... Desde aquí yo le he dado... Desde aquí, ¿no? Ah, no, no, no. El oso estaba aquí. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí el... Que no lo veo? Se supone que aquí tiene que haber... Ah, aquí está, coño. El baúl. El baúl. Que es que no lo encontraba. No encontraba el baúl. Vamos a ver. Este. Ya estaba registrado. Un oso. Amorusto que lo vamos a despellejar. Ahí está, piel de oso. Chicos, pues... Ya está. Venga, vamos a darle. Vamos a recargar. ¡Ay! Que no me lo he dado a recargar. Venga, anda, sal. Recargar esto. Lo recargamos. ¿Para una bala que me quedaba? No. Esto. Y esto. Vale, esto. Está tu pedido. Vale, vale, perfecto. Venga. Cogemos un kit médico. Que no lo necesitamos. Necesitamos memoria. Ya voy por dos mil y pico, ¿no? Dos mil ochocientos. Ya tengo casi tres mil de... De money money. Vale. Munición. Ochenta. Perfecto. ¿Tenemos algo que vender? Ciento tres. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Nosotros. Tenemos. Que comprar. Ametralladoras ligeras. Es que de ligeras no tienen nada, ¿sabes? Escopetas o fusiles. Pistolas, munición. Francotiradores. Lanzadores. Alba. Objetos consumibles. No. Mapas. ¿Mapas para qué, tío? Objetos. Amanaki. Tesoros. Amanaki. Pueblo malo. Este mapa muestra la situación de los objetos coleccionables en la región de Pueblo Malo, en la isla del norte. No me interesa. Almas especiales. Eso sí me interesa. ¿Qué tenemos? ¿Esto hay que hacer para la reparación? No. Lanzallamas. Estaría bien. Pero lanzadores, entonces. Este es el RPG. O. Y esto es un lanzagranada. Este puede hasta con. Hasta cuatro granadas de 40 milímetros que explotan al impactar. O lanzacoheter. Sin accesorio y sin accesorio. Y no. Ah, viene. Y está gratis, tío. Ya está. Comprado. Equipar. Por la pistola. Si es que la pistola no me ha hecho nada, tío. Ahora sí. Ahora sí. Ya verás cómo se me acerque a mí el base ese. Ya verás por dónde lo voy a meter yo. ¡Pu! Vale. Cogemos la ventralleta. Nos vamos a coger ya. Y nos vamos a ir para la misión principal. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Todo está mucho mejor. Me faltan ya aquí. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco. Tengo cinco campamentos para la zona que tengo visible. Es que supongo que esta será la segunda parte del mapa que estaremos ya a punto. Yo creo que de ir hacia el sur, ¿sabes? Vamos por aquí. Lider Rakyat. Vamos a tener que salir desde, desde... Desde aquí mismo. Cogemos un coche y nos vamos por la avenida ancha, ¿no? Yo creo que sí. Venga. Por aquí. Muerto o no. Vieja en Mina. Viaje rápido. ¿Necesitas dinero? No. No necesito dinero. Muy bien. Muchas gracias por tu atención. Un coche... Un coche lete. Este mismo. Que está oxidado. Este me sirve. Este coche lete que nos estamos yendo en dirección que no deberíamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, perfecto. Cruzamos el río. Se supone que era por aquí, ¿no? ¿Por aquí era? ¿Era por aquí que teníamos que meternos por aquí? Sí, correcto. Nos metemos por aquí y continuamos. Vale, bien, 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 bien. Por el camino gordo. Por aquí. Por el camino principal. Uy, eso tenía pin... Eh, perdona, compadre. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, coño? Pues la calavana no la podemos consumir bien con el RPG, ¿no? Tío. Nos lo vamos a pasar muy bien, yo creo, ¿eh? ¿Hemos comprado un RPG? Es que yo creo que nos lo vamos a pasar, pero que muy bien, ¿eh? Con el RPG este. Vamos a ver, chiqui. Cuéntame. Qué bien tenerte aquí, Jason. Los camiones de BAS pasarán por el pueblo. Debemos bloquear la carretera con explosivos. Dadme C4, yo lo haré. Ya lo creo. No tenemos mucho tiempo, Jason. Corre. Ponemos el C4, no te preocupes tú por esto. No te preocupes. Interactuar. ¿A dónde queréis que me ponga yo? Hola, Jason. Soy Lisa. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Solo quería que supieras que todo va bien con el parco. ¿Cuándo vuelves? No estoy seguro. Vas a volver, ¿verdad? Claro. Vale. Hasta pronto. No me entiendes. Es tu novia. Y te estás yendo tú por ahí a cazar bichos, monstruos y demás. ¿Sabes? Pues hombre, pues muchas ganas no tiene. Desde luego. Francotirador, ¿verdad que sí? Una misión de francotirador. Espera la emboscada de la caravana desde el alto de la torre del agua. Ahí estoy yo. Estos tipos no son piratas. Estos no parecen los hombres de BAS. ¡Joder! Coño, pero que no les doy, ¿eh? Coño, pero tío. Ahora sí. Es que llevan casco. Ahí. 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 Un poquito menos. Venga, va. Ya, ya, ya estoy. Ya me están mirando, ¿eh? Ya se han dado cuenta de que hay un francotirador. Chicos. Las utilizamos. Venga, yo creo que ya está. Vamos a ver. ¡Ay! Que estás más agachado, tío. No te agaches otra vez, ¿eh? No te agaches. Tío, ¿de dónde me están disparando? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hala! Bajan múltiples. Ahí está. Bajan múltiples. Protege a los Rakyat. ¿De quiénes? Ahí están. Vale, vale. Es que están bajando por ahí. Vale, vale, vale. Dice que estos son, parecen militares, ¿no? Yo también lo digo, ¿eh? ¡Ah! ¡No te muevas, tío! Ahí te he dado, ¿no? Tío, en serio. No te muevas. Pero, ¿cómo quieres que yo la pare? Sube a la camioneta de carga antes de que la carga... Vale, pues entonces nos tendremos que bajar, ¿no? A correr. Y vamos a seguir la camioneta lo más seguro que con un coche. Con esto mismo. Se necesita una herramienta para arreglar este vehículo. ¡Hostia! ¿Y cómo pretende entonces por aquí? Dicen, ¿no? Que me suba... Ah, el coche que está aquí. Vale, vale. Bueno, esto ya es un camión. Esto es otra cosa. Vale, vale, vale. Con esto ya me veo yo con más confianza. Pero no viene ningún Raky a mí. ¡Eh! Pero, vamos a ver. ¡Súbete! Ah, ese ya ha muerto. Yo también, casi. ¿Dónde está? ¿Para dónde tengo que ir? Por allí, ¿no? Joder, tío. Pero si ya tengo el coche... He hecho una porquería. Aquí está. Elimina el resto de los Corsarios. Con el 3. Con el 3. Cúrate rápido. ¡Vamos! En el culo. Tú, astómate. Este debería haberme ya un giro para ayudarte. ¡Joder! Esto ya es otra historia totalmente distinta. Estos ya están más protegidos y demás. Y se nota un montón. No es que te cueste. Pulsa E en la puerta del blindado. Venga, espérate. Primero voy a... Estos me tienen que dar más dinero. Estos ya son más de calidad. No me han dicho que le dé a la E. A ver. ¡Joder de puta! Joder de puta el VAS este, tío. Al final nos vamos a arrepentir de no haber subido al barco con nuestros amigos. Ya verás. Te he contado algo una vez. ¿Cuál es la definición de locura? ¿De locura? La locura. Es hacer exactamente la misma mierda. Una y otra vez. Y es verá que algo cambie. Es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo. Así que, ¡pum! Le disparé. En realidad... Sí. Vale. Tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes. Mirar a dónde mirar a todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, 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 venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta... ¿Cómo? Me estás mirando. Vale. ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Crees que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! Vale. ¡Que te jodan! Vale, tío. Joder. Voy a relajarme. Te van a enganchar. Te van a tirar. Te van a tirar al suelo, tío. La cuestión es que ya te maté una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. Está bien. Todo eso ya es aguapasada. ¿Sabes cuál es el significado de locura? Repetir las cosas una y otra vez. Y creo que va a intentar matarme otra vez. Nene, saca el cuchillo mágico. Vamos a manchacar el espacio. Vamos a nadar rápido hacia arriba. Ahí. Hemos respirado. Creo que me pasa algo en el brazo, ¿sabes? Porque no me estoy moviendo muy bien. Ni de puta coña se va a llevar a esos guerreros. ¿Eh? ¿Eh? Tío. Vamos a ver. Es que tarda muchísimo en curarse, tío. Tarda muchísimo en curarse. Justamente cuando le pego el tiro se mueve. Qué coraje. Qué rabia. Esta vez lo hago mejor. ¿Vale? Es que también no sabía que íbamos a aparecer sin armas. Es que no lo sabía. Entonces le tenemos que quitar el arma. A este es un normal. Que... ¿Dónde está? Esto, mantener. Vale. Es que ahora... Ahora sí que de verdad que no me han visto. Es que antes me habían visto, tío. Vamos a quedarnos por aquí. Escondidillo. Y vamos a pegarle unos tiros a estos cabrones de aquí. Ah, ahí está. ¿Qué pasa, compadre? Navaja multiuso. ¿Y tú qué tienes? Collar de cráneo. Vale, perfecto. Ahí están. Joder, pues... ¿Qué armas tenéis vosotros? ¿No tenéis armas? Esto es la escopeta que es. Allá la tenía yo. Tío, voy a tener que... Voy a tener que meterme aquí en el pueblo a escopetazos limpios, tío. No me hace mucha gracia, la verdad. Hoyt, ¿no? ¿Será el de Hoyt? Dice... Llega el helicóptero. Marca a los enemigos desde el punto de vista. Está uno ahí. Está... Joder, tío. Si es que aquí... Lo haremos con la cámara, ¿sabes? Que es lo único que nos funciona después de un chapuzón. Y es lo único que no nos han quitado. Y es lógico que no nos lo hayan quitado. Porque no resulta ninguna amenaza. A ver. Parece que son... Ahí hay otro más. Ahí hay otro francotirador. Y allí... Ahí hay otro más. Uf. Está feo el asunto, ¿eh? Ahí hay otro más. Chicos. ¿Cómo lo hacemos? Intentaremos hacerlo silenciosamente, ¿no? Ostras, el francotirador me hace falta, tío. Huele muerto, tío. Como lo que vas a estar dentro de cinco minutos. Me han visto. Mierda, joder. ¿Dónde está el helicóptero, tío? Estaba aquí arriba, ¿no? ¡Dios! ¡Qué cuantos francotiradores, tío! Ya no me queda tiempo. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Me he librado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡RPG, tío! ¡Pero disparale! ¡Hostia! ¿Eso tenía que ocurrir o no tenía que ocurrir? Es que como no había visto que tenía mira, pues no he disparado antes. Pero podía disparar. Punto de control. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, cuénteme. Cuénteme usted. ¡Vamos, Jason! ¡Espabila! ¡Vamos, Jason! ¡Espabila! Ahí estabas, otra vez. Esta vez sí que nos matas, ¿eh? ¿Cuál es la definición de locura? Es posible que haya muerto ya. Pero tenía que ocurrir o no tenía que ocurrir, tío. Guardando. ¡Ostras, tío! Entonces, no. Se supone que ya nos ha matado, ¿no? ¿Empezaremos ahora con otro compañero o con la novia en plan venganza? ¡Vamos, Jason! No, seguimos vivos. La virgen, tío. Estamos en una pila. Estamos en una pila de muertos, quizás. ¡Ostras, qué asco, tío! Venga. ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Hombre, no! ¡Sí! La fortuna te protege, amigo. ¡Sí! ¡Eres responsable de esto! Vas. Para celebrar tu muerte. Pero fue un espectáculo para Hoyt. Pues te he muerto poco. Dile a Citra que voy para allá. ¡Vale! ¡Se lo diré ahora mismo! ¡Ostras, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Sal de la fosa común. Eso es lo que acabamos de hacer. Las cosas que me quitaron esos piratas. Vale. Pues, chicos. Vamos a ver dónde estamos. ¡Ostras, estamos en zona desconocida! ¿Vale? Entonces vamos a ir a la torre que estábamos aquí al lado y luego vamos a ir a por nuestras cosas. O a por nuestras cosas y a la torre. Da lo mismo. El orden de los factores. No altera el producto. ¿Vale? Chicos, vamos a dejarlo aquí y hasta el próximo capítulo. ¿Vale? Hasta luego.